¡Hola amigos! ¿Qué tal? Estamos una vez más en esta sección, Talento Infantil. Y me encontré con una amiga que nos va a cantar, pero hay que presentarla. ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica. ¿Y cuántos años tienes? Trece. ¡Trece años! Bueno, pero ¿cuál canción vas a cantar? Anker. ¡Ay, eso está bien padre! Pues vamos a escucharla. Y la de Los Ego con Ella. Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó. Y te fallé. Te hice daño. Tantos años yo. Pasé por todo sin pensar. Te amé sin casi amar. Y al final ¿quién me salvó? El ángel que quiero yo. De nuevo tú. Te cuelas en mis huesos. Dejándome tu beso. Junto al corazón. Y otra vez tú. Y otra vez tú. Abriéndome tus alas. Me sacas de las balas. Rachas de dolor. Porque tú eres. El ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal. Ya no sé qué hacer. Ni a dónde ir. Me fijo en ti. Me fijo en ti. Y te siento cerca. Pensando en mí. El cuerpo se me va. Hacia donde tú estás. Mi vida cambió. El ángel que quiero yo. De nuevo tú. Te cuelas en mis huesos. Dejándome tu beso. Junto al corazón. Y otra vez tú. Abriéndome tus alas. Me sacas de las balas. Rachas de dolor. Porque tú eres. El ángel que quiero yo. Te cuelas en mis huesos. Ah, 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 ah. De nuevo tú. Te cuelas en mis huesos. Dejándome tu beso. Junto al corazón. Y otra vez tú. Tú abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo. ¡Bravo! ¡Oye, qué bonito cantas! ¡Ay, de seguro te enseño a tu mamá! No, a mi papá. ¡Tu papá! ¡Órale! ¡Pues un saludo para su papá! ¿Y para quién más los saludos? Pues para toda mi familia y para todos los que me están viendo, mis amigos, maestros. ¡Sí, para todos ellos! Y sigan disfrutando de este su programa, el Club de Erani. ¡Adiós!